BL Producciones Presenta Industria Turística Lo hacemos entre todos Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes aquí en Industria Turística Bueno, hoy el programa por tema de viaje Estamos viajando varios días así que lo vamos a hacer desde aquí Pero próximamente después de nuestro regreso estaremos grabando nuestra programación En Turista Aroga, Ciudad del Este Yo les invito a que compartamos varias notas que hemos realizado en varios lugares Pero también los invito a que compartan conmigo este espacio de Industria Turística Porque vamos a mostrar muchísimas imágenes Y usted va a tener la posibilidad de elegir sus próximas vacaciones Así que está para no perdérselo Quédense aquí conmigo que en el próximo bloque comenzamos a viajar Una vez más los esperamos para el festejo del municipio de Naranjal La gran fiesta de la costilla El día 29 de julio De guste del más delicioso costillar Único e inigualable almuerzo Pero no termina allí Seguimos con la gran fiesta bailable hasta la medianoche Fiesta de la costilla Venga y diviértase hasta el amanecer Infórmese Fiesta de la costilla en Naranjal Este más Este más Calidad Los Colonos Paraíso Golf en Rizor En plena región trinacional Un complejo totalmente equipado Para que usted pueda disfrutar de una estadía inolvidable Quincho Piscina Restaurante Bungalove Y como si fuera poco Cuenta con una cancha de golf De 18 hoyos Único en la región Con vista tridimensional Paraíso Golf Rizor Un lugar paradisiaco Kilómetro 24 Mingahuasú Días 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 Un evento importante que se realiza año tras año aquí en la ciudad de Naranjal, departamento del Alto Paraná, es la fiesta de la costilla en conmemoración al aniversario de esta ciudad. Todos los años participamos de esta gran fiesta que se llama la fiesta de la costilla, pero no es solamente el hecho de ir a comer una costilla, sino conocer de qué manera se organizan para poder llevar a cabo esta realmente impresionante organización, porque eso es lo que le destaca a la fiesta de la costilla, la impecable organización que tiene esta gran fiesta porque aglutina más de 7.000 o aproximadamente 7.000 personas. Para eso vamos a hablar con el señor Eduardo Shafrat. Él es presidente de la organización y durante esta charla vamos a conocer más detalles de esta gran organización de la fiesta de la costilla. Les invito a que compartamos esta charla. Los preparativos ya se comienzan antes y como siempre comentamos, están involucrados varios sectores de la sociedad y mucha gente participa. Siempre tenemos más o menos alrededor de 300 personas que trabajan en diferentes situaciones, porque hay asado, está el tema de la cocina, la bebida, las ensaladas, que da mucho trabajo que se hacen los kits. El año pasado llegamos a hacer 150 costillas. Siempre la meta es llegar cerca de eso. Aparte que tenés un ambiente festivo, tenemos la participación de varios grupos que se van a presentar. Toda la música, las fiestas no se cobran ninguna entrada, es todo libre. Y resaltar también Blanca que el apoyo de la comunidad local es muy importante. Acá tenemos la participación a full de la municipalidad, de Copronar, de otros comercios que están aquí en Naranjal que le apoyan bastante fuertemente la fiesta y también regionalmente. Cada evento que se hace eso se destina a alguna institución. Acá tenemos la participación de escuelas, de colegios, cuerpo de bomberos, club de leones. La fiesta en sí, el objetivo de eso es la cuestión de tirar esos recursos que se llegan a tener de beneficio para la cuestión de salud en primera mano, educación y cultural. Es más o menos el foco que tienen los recursos de la fiesta. En un año normal 8 o 10 mil personas que vienen por aquí. Si la gente viene 2 o 3 personas y en realidad no pueden comprar una costilla, ¿pueden participar del evento? Sí, eso es lo que mencionamos. La gente que viene, poca gente, tenemos venta de asado que es para 3 o 4 personas, de forma independiente. Pueden venir y comprar. Incluso hay un lugar reservado solamente para la gente que viene porque las mesas de la costilla se ponen ya con 30 sillas, todo para que se sientan. Hay un site de la fiesta que se llama fiesta de la costilla de naranjal.com y los teléfonos son el 0676, el 32339 o el 32011 o el 024 que es de la municipalidad. Y para cerrar entonces esperamos el día 29 que es un domingo, es el último domingo de julio y que vengan a participar con nosotros y vengan con bastante ánimo y con las pilas bien cargadas que comenzamos acá en Naranjal a partir de las 8 o 9 de la mañana y la fiesta termina a las 12 de la noche. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invito a que sigamos porque en el próximo bloque vamos a recorrer el Chaco Paraguayo. ¿Qué tiene una de las ciudades del Chaco Paraguayo para ofrecernos como un producto turístico? Esto lo sabrá después de nuestra pausa comercial. Una vez más los esperamos para el festejo del municipio de Naranjal, la gran fiesta de la costilla. El día 29 de julio degusten el más delicioso costillar, único e inigualable almuerzo. Pero no termina allí, seguimos con la gran fiesta bailable hasta la medianoche. Fiesta de la costilla, venga y diviértase hasta el amanecer. Infórmese. Fiesta de la costilla en Naranjal. Esté más. Esté más. Calidad Los Colonos. Paraíso Golf en Rizor, en plena región trinacional. Un complejo totalmente equipado para que usted pueda disfrutar de una estadía inolvidable. Quincho, piscina, restaurante, bungalow y como si fuera poco, cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos, único en la región con vista tridimensional. Paraíso Golf Rizor, un lugar paradisiaco. Kilómetro 24, Mingahuasú. Y como les había anticipado, tuvimos la oportunidad de conocer esta gran ciudad que es Filadelfia, en Chaco, paraguayo. Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer un poco de historia de las llegadas de los inmigrantes, de los menonitas. Hoy cómo están trabajando en forma coordinada e integrada, mejor dicho. Y en esta primera parte vamos a presentar al señor Han Boschman. Él es encargado de la parte del museo y de este otro salón donde nos muestra lo que fue la flora, lo que es, mejor dicho, la flora y la fauna del gran Chaco paraguayo. Escuchemos esta primera parte. Nos encontramos ahora. Ahora estamos en el Museo Jacob Unger. El señor Unger, él comenzó a preparar animales chaqueños. Él conocía ya eso de Rusia y comenzó acá. Por eso se llama ese museo Jacob Unger. Él comenzó, otros siguieron y finalmente tiene un museo grande de animales del Chaco. Y la mayoría de los animales que hay en el Chaco tenemos acá preparados, son auténticos. Y se dice que esos todavía todos viven. ¿En qué rincón estamos, don? En el rincón acuático, podríamos decir. Si miramos el dibujo que tenemos en la pared, muestra que hay agua y eso hay. A veces en el Chaco tenemos animales como el tapir, el jacaré, que viven en el agua. Bueno, en este rincón, por ejemplo, podemos ver, y usted dijo que también aquí, hoy en el Chaco, se pueden observar estos animales. Sí, no tan cerca, pero varios de ellos se encuentran. Y acá el dibujo muestra que es el campo. Y fue el campo con arena donde los colonos construyeron sus aldeas porque esa tierra se usaba para agricultura. Y esos son algunos animales típicos de esa taza de la abastuz, en Yandú, o el aguarago así. Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando al señor Hans para conocer un poquito más sobre la historia de los inmigrantes menonitas que pasaron por la guerra del Chaco, todo lo que ellos pasaron hasta lo que hoy es Filadelfia y el potencial Chaco paraguayo. En esta oportunidad nos va a comentar de qué manera se gestó esta Casa de los Colonos, cuál fue el objetivo de crear esta Casa de los Colonos y hoy cuál es la misión que cumple esta Casa de los Colonos. Conozcamos un poco de la historia y yo les invito a que vayamos a Filadelfia a través de esta linda nota. Estamos delante de la Casa de la Colonia, que hoy es museo. Ahora estamos delante del monumento que se hizo en 1980, cuando la colonia tenía 50 años, para los pioneros. Acá están los nombres de los pioneros en ese monumento que muestra la dureza de los pioneros, el quebracho Colorado. Primeramente fundaron aldeas de 25 familias más o menos, y en cada aldea está una placa, y cada placa tiene el nombre del jefe de la familia, mayormente el padre, a veces había una viuda, y muestra también su edad que tenía y también cuántos integrantes había en la familia. Esos pioneros vinieron de Rusia, Unión Soviética, el grupo grande vino en 1930, pasando a Alemania, el otro grupo pasó por China y vino en 1932 acá. ¿Cómo se llama este museo y qué contiene? El museo lo nombramos Casa de la Colonia, con niehaus en alemán, y contiene objetos que se trajo de Rusia, de Alemania, o se ha construido acá, es en la planta baja, y arriba se tiene algo de la guerra del Chaco y fotos del comienzo de nuestro grupo. O sea que esta colonia tuvo que atravesar la guerra del Chaco en su momento, fue parte de la historia. Sí, los soldados estaban acá en la zona, la guerra no estaba, las batallas grandes estaban cerquitas, pero no acá, pero la gente vivía la guerra. Bien, esa casa fue construida durante la guerra del Chaco. Primeramente vivían, como yo dije, la gente en aldeas, pero se encontró, se necesitaba un centro, una ciudad, y se comenzó en 1931 la construcción de Filadelfia. Y esa casa no es la primera, pero una de las primeras casas que se comenzó a construir en 1933, y 34 ya se terminó durante la guerra. Como Casa de la Colonia, abajo había reuniones, eventos, hasta cultos, y arriba había la administración. Digamos, esto fue después donado por los pioneros para que esto fuera hoy lo que es un museo de la historia. Acá nosotros tenemos la asociación hoy, la colonia y también la cooperativa, es de la colonia. Se construyó, no pagando a los pioneros, a los colonos, sino no había dinero. Ellos vinieron, colaboraron cada uno ciertos días, y hasta madera trajeron todo eso. Esa fue la forma de la construcción de nuestra colonia, porque no se tenía dinero, entonces tenían que trabajar todos juntos. Muchos tenían en común, otros, cada uno en particular, su casa y todo eso. ¿Y qué nos puede contar de la guerra? ¿Fue parte de lo que quedó de la guerra también? Sí, se han encontrado varios objetos después que quedaron acá o se consiguió, y se tiene una pequeña muestra de la guerra del Chaco. Pero para nosotros es mucho más lindo la paz que hoy tenemos, no la guerra, pero la guerra del Chaco que estaba entre Paraguay y Bolivia en 1932-35, fue parte de la historia de nuestra colonia, por eso debe ser parte también de nuestro museo. Bueno, don Juan, y queremos conocer a la gente que quiera venir a visitar este lugar. ¿Qué día, qué hora, cómo atienden ustedes? Nosotros tenemos nuestros museos abiertos cada día hábil, de lunes hasta sábado, de 7 hasta 11 y media. Feriado no, pero cada día hábil, lunes hasta sábado, de 7 hasta 11 y media. ¿Es gratuito? ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que abonar? Si es solamente los museos, entonces es gratuito, pero se puede abandonar algo. Si es una guía turística, cuando la oficina de turismo es otra cosa, pero si es solamente mirar, se puede dar, pero no hay una entrada. Nosotros recibimos bastante visitas, pero toda la gente puede venir y conocer a nuestro Chaco, nuestra naturaleza, nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Paraíso Golf en Rizor, en plena región trinacional. Un complejo totalmente equipado para que usted pueda disfrutar de una estadía inolvidable. Quincho, piscina, restaurante, bungalow y como si fuera poco, cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos, único en la región con vista tridimensional. Paraíso Golf Rizor, un lugar paradisiaco. Kilómetro 24, Mingahuasú. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de participar del Festival de Turismo de las Cataratas que se realizan en Foz de Iguazú, Brasil. Allí pudimos charlar con el señor Paulo de Angeli. Él es presidente de la organización de esta feria y en esta charla nos comenta, bueno, quiénes fueron los expositores, qué eventos se realizaron paralelo a este festival, además de la visita del ministro de Turismo de Brasil, también puntualizó cuáles son las necesidades que hoy necesita Foz de Iguazú como un destino del mundo. Escuchemos al señor Paulo de Angeli. Nos medimos la importancia y el resultado de una feira por los expositores, por los comentarios de los expositores. Y todos están muy satisfeitos, dice que la visitación fue muy buena y muy productiva, pero con certeza es mayor que el año pasado en expositores y número de visitantes. Generalmente se pone uno una meta cuando va a realizar un evento. ¿Se puede decir que se cumplió esa meta que se han puesto este año 2012? Yo no tengo ninguna duda de eso. Cumprimos la meta, nosotros tuvimos 26 caravanas de agentes de viaje que compareceran, además de todos aquellos que vienen de forma individual, aquellos que vienen de aérea, los voos para llegar a Foz de Iguazú, dos días antes del evento, estaban absolutamente lotados, no tenía condiciones. La hotelaria de Foz de Iguazú no tiene lugar durante los días del evento, está toda lotada. Entonces, creo que el evento sí alcanzó el objetivo de movimentar la economía de la ciudad y traer a estos profesionales de turismo y mostrar las nuestras maravillas, los nuestros atractivos turísticos. ¿Tienen proyectos para invertir en otros productos que sean atractivos en Foz de Iguazú, previendo el Mundial 2014? Yo creo que tenemos que trabajar para buscar otros atractivos, porque en determinados días, en determinados momentos, nuestro atractivo mayor, que es las cataratas, se sobrecarrega de gente, tanto del lado brasileño como del lado argentino. Entonces, tenemos que buscar nuevos investimientos y nuevos atractivos, como parques temáticos, o cosas así, para dividir estos turistas y para también hacer que ellos tengan lo que hacer y quedarse más días en nuestra región. Yo creo que un trabajo conjunto, atractivo, nosotros tenemos. Un trabajo conjunto entre Paraguay, Argentina y Brasil, demostrar nuestra región, y yo creo que sí, nosotros tenemos condiciones de montar atractivos turísticos de calidad y que hacen con que el turista quede más tiempo en nuestra región. Para poder atraer turistas, además de los productos y los atractivos, también se necesita implementar e invertir en logística. Por ejemplo, ¿lo han estudiado eso? No, la realidad es una. Todos los gobiernos, y eso no es un gobierno brasileño, el gobierno argentino o el gobierno paraguayo, trabaja siempre encima de la presión. Entonces, nuestras rodillas ya están totalmente saturadas de movimiento. Tanto en el lado brasileño, como en el lado paraguayo, como en el lado argentino. Entonces, ya es urgente la necesidad de duplicación en las vías de acceso a las cataratas. El aeropuerto nuestro es extremadamente dificil. Nosotros no tenemos condiciones de recibir más voos. El atendimiento, la tranquilidad de los turistas que llegan hoy, la comodidad para estos turistas, ya no existe más. Entonces, claro, tenemos que trabajar. Ya no existe, no tiene por qué salir haciendo divulgación, si no podemos traer estos turistas para acá con tranquilidad y con calidad, en fin. Entonces, tenemos que buscar sensibilizar las autoridades de los tres países, la importancia del turismo, la importancia de se investir en infraestructura, que todo el mundo ganha. El turismo hoy es una de las mayores fuentes generadoras de empleo y renda. Entonces, tenemos las autoridades que tienen que invertir para el aumento de demanda turística con calidad. Agradecer a presencia de ustedes aquí en la feira, que a cada año está creciendo, gracias a Dios. Ella está supriendo una necesidad en nuestra región. Bueno, y en esta última parte también, tuvimos la posibilidad de charlar con el señor Faisal Salet. Él es secretario de Turismo del Estado de Paraná, Brasil, y bueno, y nos comentó su parecer con respecto a este Festival de Turismo de las Cataratas. Su importancia, la visita del ministro, la necesidad de organizarnos en esta región específicamente, entre Brasil, Paraguay y Argentina, para crecer y para fortalecer este destino de las Cataratas del Iguazú. Los invito a que conozcamos la opinión del señor Faisal Salet. Bueno, cada vez más profesional, cada vez más completa, cada vez más complexa. Y une más de 20 eventos paralelos a Iguazú, a Paraná, las grandes asociaciones nacionales e internacionales. Tuvimos reunión de Organización Mundial de Turismo, reuniones de Asociación de Agentes de Viajes de América Latina, de lideranzas del turismo del Paraná, a través del Consejo de Estado de Paraná. Traemos la Comisión Turismo Brasil Sur, los cuatro estados, actuando firmemente con objetivos. Miramos toda una industria de equipamientos de hotelería, gastronomía, un evento de blogueros maravilloso, internet a servicio del turismo. Nos orgulhamos en estar presentes, actuantes, parceros de esta realidad, que demuestra que cada vez más estamos profesionales. Amén de que hubieron solicitudes, reconocimientos, tema muy importante que usted tocó, que es el turismo de frontera, ante un pedido muy especial, que es el Ministro de Turismo de Brasil. ¿Nos puede comentar respecto a eso? Bueno, la verdad, eso es mi discurso ya de hace 20 y tantos años, que se materializa ahora en algunas acciones, en términos de lo que es la estrategia de la faixa de frontera de Brasil, con Paraguay, con Argentina, con Bolivia, con eso y con aquel, y la fuerza que tiene el Estado de Paraná y que tienen los cuatro estados del sur en relación al turismo de frontera. Nosotros somos mucho más que necesitados de la acción gubernamental, somos los protagonistas y lo que llamamos de balón de ensayo del turismo de frontera en Brasil. Entonces, lo que tenemos que ejercitar es este protagonismo, este liderazgo, el turismo de frontera es nuestro problema. Y podemos ayudar Brasil y podemos ayudar a otros países a comprender mejor, pero tenemos que estar juntos. Parece en Paraguay, en Argentina y todo eso. Y ahora estamos desarrollando propuestas de trabajo conjunto con el mercado. Eso se materializa en el Seminario Latinoamericano de Turismo de Fronteras que queremos realizar posiblemente en el mes de octubre. Trae a todos estos protagonistas de Brasil y evidentemente los países vecinos a estar en una dinámica de conversación que resulte en una agenda positiva de trabajo para los próximos dos años. Es decir, no solo debater, no solo aprofundizarse, pero establecer un plan de trabajo conjunto entre todos estos actores. Bueno, ¿algo más para el Mercosur? El Mercosur es este esfuerzo por integrar los países del Mercosur a través del turismo. El turismo tiene una característica mucho mayor de que solamente traer gente a los hoteles o atractivos y sin generar encuentro, generar hospitalidad, conocimiento de la cultura y todo eso para mejorar los negocios, para mejorar la sociedad. Así que mucho mayor que simplemente turismo por turismo, más turismo como un sector estratégico para la integración y desarrollo de la faixa de frontera de nuestro continente. Antes de despedirme quiero agradecer al señor Luis Boneto y la familia de Sembrando porque hoy estamos con Industria Turística a través de este canal tan importante que emite para todo el Mercosur. Y también agradecer a este medio que nos da la oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo y poder viajar a través de Industria Turística. Y por otro lado, escríbanos a info.industriaturistica.net Muchas gracias por compartir. Una vez más los espero la próxima semana. Hasta luego. BL Producciones presentó Industria Turística. El beneficio es para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!